El gobernador de la provincia es un manifestante más. La actitud agresiva habían rodeado toda la poca gente que había en este momento. Una vez Cristina dijo cuando se fue, primero que nos empoderó, y segundo, que supo llegar al corazón. Y entonces no van a existir todas estas vallas que quiere poner la reta para parar esto. Parece que es una provocación. La verdad es que no se lo merece la vicepresidenta, no se lo merece la gente del barrio. Para defender la democracia tenemos que impedir que la proscriban y que la encarcelen. Acá en Argentina vamos a necesitar una gran campaña en la calle, organizados, militando, para derrotar la proscripción. Y pretendan ahora liquidar la Cristina. Es una pena del país y el odio, el odio que transmite. Efectivamente nos encontramos frente al vallado donde algunos manifestantes se agolparon frente al mismo. Dispusimos un vallado para recuperar el espacio público para todos los vecinos y devolver la vida normal al barrio después de 5 días, 5 noches seguidas de alteración. Señores, una mesa de lujo, ¿eh? Está Tito Bachman, Victoria Montenegro, bienvenidos. Está Luis Brucktain y Juan Marino, ¿eh? Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Juan, vos también estuviste ahí. ¿Cómo lo viste? Así es. Bueno, primero fue de una gravedad inusitada, ¿no? Sitiando la casa de la vicepresidenta con la policía de la ciudad, espiando a quienes nos estábamos manifestando, golpeando e insultando al compañero Máximo Kirchner, modulando, hablando de Axel Kicillof, del ministro Larroque, insinuando la posibilidad de detenerlos. Tenemos un operativo completamente ilegal y por eso respaldo lo que decía Victoria sobre la necesidad de que renuncie de Alessandro y que Larreta vaya a dar explicaciones a la legislatura. Y las diputadas y los diputados nacionales del Frente de Todos también sacamos un comunicado exigiendo que se identifique a los efectivos que agredieron a Máximo y que se los sancione y anunciando que también vamos a tomar medidas políticas, legislativas y judiciales hacia adelante frente a esta situación. De conjunto y vinculándolo con lo que decía Luis, coincido en que se ha generado una respuesta popular muy contundente contra la persecución a Cristina desde el propio lunes cuando Luciani hizo su alegato pidiendo los 12 años de prisión y la proscripción de Cristina. Me parece que hay que dejar en claro que si ellos quieren hacer como en Brasil, donde proscribieron y encarcelaron a Lula, acá vamos a hacer como en Bolivia, donde el pueblo salió a la calle y en un año derrotó el golpismo y restableció la democracia. En las calles vamos a derrotar la proscripción, en las urnas vamos a derrotar el golpe judicial y por eso creo que tenemos un camino por delante que es todo este proceso de movilización, de deliberación que hay, hay que organizarlo. Construir comités populares en los barrios, en los municipios, en las provincias, uniendo los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y piqueteras y desarrollar este proceso de organización y de lucha en defensa de la democracia. Porque recordemos que el Lofer ha proscripto a muchos presidentes. Pero un poco lo que decía Tito, lo que decía Luis, es que acá el que le dijo no por primera vez al Lofer es la gente. Y en eso tal vez hay un déficit del gobierno del frente de todos, ¿no? Así que esto es así, ¿no? ¿Siente lo mismo? Yo coincido. Coincido que no se tocaron las tuercas del Lofer en estos dos años y medio que tuvimos de nuestro gobierno del frente de todos. Lo que decía Nahuel me parece muy contundente. Va a ganar Lula a las elecciones en octubre, se va a terminar el Lofer en la cuna desde donde nació y a tono con eso creo que Alberto tendría que ponerse al frente. Yo creo que hubiese estado muy bien que Alberto estuviese al frente de la marcha el sábado. Como hizo con Bolivia. A mí me puso muy orgulloso lo que hizo Alberto defendiendo a Evo, defendiendo la lucha popular en Bolivia. En su momento creo que él tiene que hacer lo mismo ahora mismo para enfrentar el Lofer en Argentina. Me contaba Juan Marino en el corte algo increíble. ¿Lo podés contar, Juan? Juan, lo que te contaba cuando hablábamos del descontrol de los policías de la ciudad, nos discutían, nos discutían. El lunes mismo, el primer día, yo fui al cordón policial cuando detuvieron a Adrián Grana que es diputado provincial. Sí. Y le decía, soy diputado nacional, que venga el jefe del operativo a dar explicaciones, los criterios con los cuales están haciendo esto y liberen que tienen ahí un diputado, no lo pueden detener, es ilegal. Y me discutían, me decían, callate zurdo, callate kirchnerista. Uno me filmaba, no venía ningún responsable del operativo. El sábado fue lo mismo. Un policía diciéndote, callate kirchnerista. Exacto. Bueno, no viste ahí, recién veíamos el video de Máximo, era un policía el que estaba diciendo lo que estaba diciendo, que no lo podemos repetir acá. Pero eso es producto, como decía Victoria, es producto de la dirección política que tienen, que los orientan con esa línea, y por eso es muy responsable de Alessandro, cuando sale libremente a decir en los medios que estamos buscando un muerto, que queremos sangre, tiene que renunciar porque él está generando violencia. Ellos son la violencia y nosotros somos la paz. Ellos son los golpistas y nosotros somos la democracia. Entonces se tiene que terminar. Esto no puede volver a pasar. Es absolutamente ilegal lo que está haciendo esta gente. Porque si no va a ser siempre un problema en la Argentina. Y si hay algún policía de la ciudad mirando, que sepa que no tiene por qué obedecer órdenes ilegales. No tienen que obedecer órdenes ilegales, porque después son los sancionados, son los policías, no el gobierno de la gente. Eduardo, yo quiero aclarar algo.